Bien, le recordamos por favor mantener apagados los micrófonos finalizando daremos la oportunidad de hacer comentarios, preguntas resolver dudas tanto de forma oral abriendo los micrófonos como a través del chat Muy bien, como abre bocas les quería traer lo siguiente y es que somos pensamos que este tipo de catástrofes solamente le suceden a personas de otros países que eso nunca nos va a llegar a suceder eso mismo pensaban los mexicanos el 19 de septiembre del año 85 2017 y el año pasado justamente cuando se conmemoraba esta catástrofe estaban haciendo pruebas de simulacro y hubo un nuevo terremoto esto le pasó a los mexicanos y más recientemente a los turcos con un número grandísimo de víctimas más de 20 mil muertos tanto en el terremoto de Turquía como en el de Siria pero nosotros no estamos ajenos a este tipo de problemática ya lo vivieron los payaneses en el 83 con la destrucción casi total de la ciudad en Armenia en el 99 también con gran destrucción de la ciudad con gran número de víctimas y aunque propiamente este año no se han presentado terremotos con daño a materiales grandes ni víctimas si se ha sentido bastante aumento en el riesgo telúrico de nuestro país porque somos zona de alto riesgo entonces mire como a pesar de que no fueron terremotos grandes como los que presentaron México ni Turquía si se presentaron daños importantes en la infraestructura gracias a Dios sin un grande número de víctimas lo que no sabemos es cuando nos va a tocar a nosotros para eso entonces invitamos a la doctora Adriana Correa ella es médica egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana tiene un magíster en análisis y gestión de emergencias y desastres de la Universidad de Oviedo a la doctora muchas gracias por venir a compartir todas esas experiencias y para estar preparados a lo que a futuro pudiera sobrevenir en nuestra ciudad en nuestro país adelante doctor doctor que pena está silenciada sí señora tiene toda la razón muchas gracias doctor Villa de nuevo muchas gracias por esta invitación a la sociedad antioqueña buenas noches para todos pues voy a tratar de hacer un poco un recorrido por este tema de los desastres por este tema de las emergencias y el papel que nosotros tenemos como médicos frente a esto no sé Juan Carlos si las preguntas las dejamos al final o si podemos interrumpir durante la charla yo creo que para darle fluidez mejor al final vale perfecto por si alguna cosa me avisas porque voy a compartir entonces la pantalla y no podría estar los minutos me confirma sin llave en mi pantalla se ve y se escucha muy bien perfecto muchísimas gracias bueno de nuevo bienvenidos todos vamos a hablar un poquito sobre sobre lo que son estas situaciones de emergencia o desastre y pues voy a empezar por poner esta diapositiva que creo que muchos de los que han estado conmigo en espacios académicos siempre siempre quiero empezar por ello porque cuando nosotros hablamos de situaciones de urgencias emergencias o desastres nos confundimos mucho frente a ese tema de las definiciones partamos de nosotros como médicos cuando estamos ante un paciente que tenga un ejemplo una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva o cuando sería un desastre hipertensivo una urgencia hipertensiva pues todos tenemos claro que es frente a un paciente y sabemos que dependiendo de esa magnitud del compromiso que ese paciente tenga puede pasar de una urgencia o una emergencia hipertensiva y podríamos estar hablando que más allá de la magnitud del evento el desastre hipertensivo sería si el médico no sabe hipertensión porque ahí en ese momento estaría superando toda su capacidad de respuesta esto es lo mismo que nosotros aplicamos a las situaciones cuando hablamos de emergencias o de desastres una urgencia es algo que me puede poner en aprietos o sea que se presenta súbitamente me puede poner en aprietos pero que yo voy a tener la capacidad de responder frente a eso una emergencia es cuando supera mi capacidad de respuesta pero puedo tener coayudantes que me permitan entrar a dar respuesta y darle solución y pues estaríamos hablando de un desastre cuando ya sea por la magnitud o por mi capacidad de respuesta está superada y no tengo la capacidad de responder frente a eso si nosotros nos paramos en un hospital de tercer nivel de esta ciudad Medellín y hay un accidente con cuatro víctimas de un vehículo pequeño estaríamos hablando de una urgencia creo que la mayoría de los hospitales tienen la capacidad de responder de manera simultánea a cuatro pacientes heridos pero si no es un automóvil sino que es un bus con veinte pasajeros seguramente los servicios de urgencias no van a tener la capacidad de dar respuesta pero si los otros servicios hospitalarios llegan a apoyar si vamos a tener la capacidad de respuesta y si tenemos un terremoto como los que mostraba Juan Carlos de trescientos heridos pues efectivamente estaríamos hablando de un desastre y coparía por completo nuestra capacidad de respuesta de tal manera que vamos a necesitar otros hospitales y otras instituciones que entraran a trabajar con nosotros eso también depende mucho de uno como lo mire cierto si yo soy al asegurador seguramente voy a generar mis márgenes o mis o mis límites entre esas definiciones muy a conveniencia al asegurador si yo soy el socorrista pues también cierto generalmente los socorristas mantenemos tantas ganas de ayudar que nos activamos así la emergencia sea muy pequeña igual a como si fuera una emergencia grande si uno es un observador les pongo un ejemplo las torres gemelas que todos vimos por televisión uno no se siente involucrado pero era un desastre de una magnitud impresionante efectivamente todos estábamos asombrados viendo esta transmisión pero pero no sentíamos que formaba parte de nosotros como lo acaba de mostrar Juan Carlos y ver Turquía o ver México nunca pensamos que eso nos vaya a pasar a nosotros y créanme que cuando uno es la víctima uno puede ser el único damnificado pero como uno es el 100% para uno la situación siempre será un desastre entonces ahí entra un poco la subjetividad frente a las definiciones de la urgencia la emergencia y desastre que tienen pues mucha relación con la percepción del riesgo pero miremos académicamente que se dice el centro de investigaciones de epidemiología de los desastres dice que un desastre es una situación o un evento que sobrepasa la capacidad local necesitando apoyo sea a nivel nacional o a nivel internacional y que se presenta de forma imprevista que a menudo es repentino que causa gran daño destrucción y sufrimiento humano y en la gráfica vemos entonces dos factores muy grandes para que ese desastre pueda coexistir y es una amenaza que es un evento físico algo que nos pone en jaque y algo o alguien que sea vulnerable a ese evento físico y ya lo vamos a ver un poco más adelante otra definición importante que además nos trae la Organización Mundial de la Salud tratando de mirar esas imágenes que son casi que pan de cada día en el mundo nos dice que son el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o de varios eventos que esos eventos pueden ser naturales o antropogénicos y ahí ya estamos hablando de un concepto de multiamenaza que hoy en un país como el nuestro es el más frecuente ya casi nunca tenemos un evento solito si tenemos un evento de origen natural como decir una erupción volcánica o como decir un sismo siempre va a haber procesos que son inherentes a nuestro país que van a empeorar la situación tenemos migración tenemos conflicto armado tenemos conflictos sociales entonces todo eso genera siempre un concepto ya multiamenaza ya casi nunca encontramos un evento que sea puro en su origen bueno y esto se manifestará si encuentra unas condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas en los bienes en la infraestructura en los medios de subsistencia en los procesos de vida en la prestación de los servicios en los recursos ambientales o sea si algo o alguien es vulnerable quiere decir que si el evento físico se presenta en un lugar donde nadie es vulnerable no hablaríamos de desastres solamente hablaríamos del evento físico es un gran terremoto en el desierto del Sahara donde no hay persona animal o cosa que sea vulnerable a él no deja de ser un fenómeno natural un evento físico que no está poniendo en jaque a nadie y viceversa podemos ser absolutamente vulnerables a las erupciones volcánicas en Medellín pero si en Medellín no hay una erupción volcánica pues no lo vamos a tener o no vamos a tener un tsunami entonces siempre tiene que haber la combinación de ambas cosas y deben causar daños pérdidas humanas materiales económicas ambientales y que genera pues una alteración generalmente grave a las condiciones normales y funcionamiento de la sociedad entonces ahí estaríamos enmarcando la definición de desastre pero que podríamos decir que la emergencia es un desastre más pequeño ¿cierto? y que la urgencia pues casi que es una situación de manera cotidiana todas las emergencias todas las que vemos aquí y todas las que podríamos ver pues son las pruebas más estrictas que un sistema cualquiera un país se puede enfrentar creo que si tenemos medios materiales personas que resulten insuficientes y se sobrepasan así va a ser si yo estoy con Juan Carlos Villa en el Nevado del Ruiz y él se parte un pie a Juan Carlos le tocó morir allá porque yo no tengo la capacidad de bajarlo sola yo lo podré manejar inicialmente podría hacer algo pero para mí sería un desastre porque no tengo la capacidad de poderlo manejar si no recibo ayuda extrema y creo que cuando hablamos de las repercusiones futuras de los desastres tanto coexistentes como consecuentes a los desastres pues el COVID es la muestra más clara de lo que es un desastre y las condiciones posteriores en la economía por ejemplo como lo estamos viviendo ahora miremos un poco la epidemiología aquí existe una base de datos mundial que es la que saca justamente el centro de epidemiología y nos muestra año tras año no solamente el de los desastres en números bajo cuatro parámetros sino que además nos los compara con las décadas inmediatamente anteriores entonces el reporte que salió este año del CRED dice que en el 2002 tuvimos 387 reportes de desastre y que esos reportes de desastre nos causaron 30 mil 704 muertes pero 185 millones de personas afectadas pero además el costo fue de 223.8 billones de dólares en la economía o sea estamos hablando de unos números que verdaderamente son gruesos pero miremos un poquito más a fondo qué fue lo que pasó en el 2022 las olas de calor que muy probablemente vamos a batir este año los récords del año pasado en solo Europa mataron 16 mil personas esta semana me preguntaba un señor y uno cómo se puede morir de calor y se puede morir facilísimo yo acabo de llegar de Nechi y les digo que 42 grados a la sombra eso es casi que incompatible con la vida humana y más cuando uno está de uniforme en realidad la posibilidad de tener alteraciones físicas de las personas por ola de calor es supremamente frecuente y las temperaturas extremas a las que nos somete las condiciones del cambio climático pues están aquí las sequías las sequías el año pasado afectaron a 88.9 millones de personas en África las sequías son la condición de desastre que más damnificados trae en el mundo porque además las sequías generalmente son bastante extensas o sea aquí no estamos hablando de los grandes terremotos que ya nos mostró Juan estamos hablando de cosas que podrían ser muy cotidianas olas de calor y sequías el huracán Ian el año pasado causó 100 mil billones de dólares de pérdidas en América estamos hablando de bastante dinero y miremos frente al impacto humano y económico África y Asia que son tan protagonistas frente al tema de los desastres relativamente mayor en África con el 16.4% de las muentes en comparación de 3.8% que fueron las dos décadas anteriores evaluando África misma o sea en África el año pasado fue 16.4% y las dos décadas anteriores en África fueron 3.8% en promedio y más bajo en Asia a pesar de haber experimentado algunos de los desastres más destructivos hay que reconocer que los asiáticos pues son una cultura que en realidad ha vivido en los desastres pero sí tiene una resiliencia bien grande frente al tema de los desastres y estudian bastante este tema además la sobrepoblación de los países asiáticos pues hace que la afectación también sea mucho mayor pero bueno en la epidemiología de Colombia ya Juan Carlos les hablaba ahorita y les mostraba en vivo y en directo varios yo les traigo también otros que en Colombia hay tsunamis y en Colombia se pueden presentar tsunamis pues tenemos dos océanos en cualquiera de los dos es factible que se presenten tuvimos un tsunami en Tumaco en 1979 más factible que se presenten en Pacífico que en el Mar Caribe pero sin embargo es susceptible que se presenten en cualquiera de los dos la destrucción de Popayán que fue bien determinante y además en 1983 se crearon todas las primeras normativas que pudieran entrar a aplicar frente a esa vulnerabilidad que tenemos nosotros para los sismos en este país y aquí empezaron a surgir las medidas no de sismo resistencia porque no perdón no antisísmica porque antisísmico no hay nada sino de resistencia mayor a la presencia de cualquier tipo de movimiento sísmico la avalancha de Armero pues es catalogado uno de los 10 desastres más catastróficos en el mundo creo que si hoy volviera a tener una erupción el volcán Nevado del Ruiz como como estábamos esperando hace muy poco y como todavía puede ser factible de manera permanente lo que esperaremos es que seamos menos vulnerables a lo que fuimos en ese momento creo que se ha logrado estudiar tanto un desastre tan doloroso como ese se ha logrado por lo menos concienciar tanto a las personas frente a esto se ha logrado tener una observación y un monitoreo permanente del volcán en tiempo real que si el volcán volviera a hacer erupción yo confío en que no hubiéramos un desastre tan grande como ese a pesar de la percepción del riesgo de las personas que habitan alrededor del volcán que no le no 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 acatan muchas veces las indicaciones que se dan a ese respecto el sismo de avalanche del río Páez fue una situación muy similar a lo que pasó en Armero pero sin las graves consecuencias por eso decimos que si ya entre el 85 y el 94 habíamos aprendido algo pues esperamos que a estas alturas en este siglo 21 tengamos mayores capacidades y menor vulnerabilidad el sismo en Pereira bueno el terremoto del eje cafetero y así un sinnúmero de situaciones pero me quedo con esta imagen que les tengo aquí que la tomé yo personalmente en el huracán Iota así quedó Providencia en el 99% de sus viviendas o de sus construcciones en la isla una isla que queda bastante lejos de nosotros que queda con que tiene unas dificultades de acceso importantes y que tienen una cultura distante a nosotros o sea en realidad son yo diría que de muchas culturas que conozco en Colombia tal vez son los menos cercanos a nuestra cultura como tal el desplazamiento y la migración bueno de Iota vamos a hablar un poco más en esta presentación el desplazamiento y la migración son dos situaciones complejas desastrosas que vive el país hace mucho tiempo y que generan también unas situaciones complicadas pero entonces habíamos hablado que tiene que haber una amenaza y que tiene que haber una vulnerabilidad entonces ¿qué es una amenaza? una amenaza es eso es un evento físico es un peligro latente que puede ser de origen natural o que puede ser causado o inducido por la acción humana y pues que se presenta con una severidad que puede ser suficiente para causar pérdida de vidas lesiones impactos en la salud daños en la infraestructura pérdida de bienes en los medios de sustento y demás y que nosotros podríamos evaluar nuestras amenazas por muchos métodos en que son posibles o que son probables o que son inminentes posibles es que ya ha pasado alguna vez y es posible que vuelva a pasar probable es que puede que no haya pasado pero también indica que pues definitivamente hay evidencias que que puedan demostrarnos que pueda ocurrir y inminentes que ha pasado tantas veces que efectivamente lo más probable es que siga pasando o que hay evidencias técnico-científicas que así no tengamos un registro de que haya pasado pues efectivamente va a pasar o sea nunca ha caído un meteorito aquí o por lo menos no tenemos historia pero pues podemos tener las herramientas técnico-científicas para definir que un meteorito va a caer en ello hay un concepto bien interesante que quiero contarles y es que hay un mal llamar desastres naturales las personas o los estudiosos de este tema pues se llegó a una conclusión de que los desastres naturales per se no existen existen las amenazas naturales las amenazas de origen natural pero son las amenazas las que son naturales y casi siempre son inevitables y casi siempre pues no no tenemos mucha injerencia frente a ellas pero ellas siguen siendo amenaza ¿cierto? pueden ser potencialmente dañinas lo que varía efectivamente es la vulnerabilidad o la acción que nosotros como seres humanos hemos realizado frente a este planeta para que esas amenazas tengan una mayor probabilidad de presencia entonces las amenazas son fruto de un proceso de construcción social en el que tenemos como humanos una responsabilidad grande entonces hablar de un término como desastres naturales no es una un término adecuado estaríamos hablando de desastres de origen en amenazas natural y cuáles son esas amenazas de origen natural entonces tenemos eventos geofísicos como los terremotos los movimientos en masa Colombia tiene muchos movimientos en masa tanto secos como 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 húmedos los volcanes pues también tenemos tres cordilleras con importantes volcanes activos que podrían generar unas situaciones bien complejas no solamente el ruiz no solamente el volcán en pasto me olvido el nombre bueno todos saben de cuál volcán estoy hablando en pasto del galeras sí del galeras del galeras o por ejemplo como el volcán Machín que es tal vez es un cerro muy insignificante pero que es tal vez y es potencialmente uno de los volcanes más peligrosos que hay en Colombia entonces terremotos movimientos en masa y volcanes pues Colombia ha comprado esas boleras hidrológicos inundaciones pues nos pasamos media vida inundados y media vida secos efectivamente hay unas zonas absolutamente inundables en Colombia de manera permanente y hay zonas que no que así no lo sean pues hemos hecho unas alteraciones en los flujos de los ríos que hacen que nos inundemos en zonas que donde estamos construyendo como le pasó por ejemplo a la Universidad La Sabana o las imágenes que tenemos de esas inundaciones de 2010 pero también las que tuvimos estos dos años anteriores los derrumbes las acciones por mareas en los meteorológicos estaríamos hablando de tormentas de temperaturas extremas de niebla en los climatológicos sequías de cielo incendios en los biológicos pues accidentes con animales y epidemias pues que en realidad era uno de las amenazas menos amigables para los desastrólogos porque el tema de los desastres migró mucho desde la salud pública donde nació hacia la parte de ciencias de la tierra los ingenieros y los geólogos son hoy por hoy quienes más trabajan el tema de los desastres y ellos no tenían una afinidad clara con el tema de las epidemias por eso también fuimos más vulnerables al momento de hacer el manejo de emergencias en COVID y pues los extraterrestres pues no solamente es que un día estos vamos a tener la invasión la invasión alienígena que yo creo que algún día pasará sino también el tema de clima espacial o los impactos entonces si miramos en amenazas de origen natural sabiendo geográficamente dónde está Colombia y las condiciones que nos rodean pues creo que tenemos todas las boletas para poder entrar a la rica de un desastre de origen natural pero si miramos las antrópicas que pueden ser intencionales como es la violencia como son las bombas como son las acciones directamente de la mano del hombre pues ahí también tenemos un gran número de boletas compradas y si hablamos de los no intencionales que son los derivados de la mano del hombre de forma indirecta como son los las acciones tecnológicas el desarrollo industrial que tiene y tecnológico que tiene Colombia pues puede generar situaciones secundarias de desastre como lo que afortunadamente no pasó con el grito entonces efectivamente si tenemos la posibilidad de que una situación de emergencia o desastre sea parte de nuestras vidas a lo largo de todo lo que estamos viviendo la vulnerabilidad es entonces la susceptibilidad o fragilidad física económica social ambiental institucional que tienen una comunidad de X para ser afectado o sufrir algún daño por una de esas amenazas que ya vimos y pues es la predisposición a poder tener algún tipo de pérdida o daño frente a esto hablamos generalmente de vulnerabilidad de las personas de los recursos y de los procesos esa sería como una forma global de poder nosotros entrar a evaluar una vulnerabilidad y pues cuando nosotros hacemos una relación entre la amenaza y la vulnerabilidad estamos definiendo un riesgo y el riesgo no solamente para saber de qué nos vamos a morir si es que tenemos un riesgo alto porque esos rombos nos dieron rojos esas matrices nos dieron todas rojas tenemos un riesgo bajo porque predomina el verde sino que en realidad es para poder saber en qué vamos a trabajar ya vimos que las amenazas son difíciles de intervenir entonces debemos intervenir en la vulnerabilidad y lógicamente como el riesgo cero no existe en prepararnos para la respuesta que es un poco de lo que vamos a hablar los riesgos son entonces los daños o las pérdidas potenciales que se pueden presentar debido a los eventos peligrosos que se presiden a raíz del terremoto entonces de Popayán se empieza a generar legislación en este país frente a los desastres y se crea la famosa ley de prevención y atención de desastres como se llamaba anteriormente cuando nosotros hablamos de prevención y atención pues prevenir no era el fuerte en su momento pero si el atender y nos convertimos en unos desastrólogos de respuesta además este país se sometió a cualquier cantidad de bombas y situaciones muy complejas que hacía que fuéramos de alguna manera muy buenos respondientes frente a situaciones tan críticas como eso si llegamos a tener un personal entrenado en medicina de guerra a la par de cualquier país desarrollado que tenga guerras en el mundo pero muy desde el empirismo y muy desde la respuesta únicamente hoy ya a partir del 2012 hablamos un poco más de atender y prevenir y es más bien gestionar y es como tratar de repartir un poco esta torta entre todos se crea esta norma que habla como un proceso social que en realidad mente se involucra a las personas más allá de las montañas que van a hacer erupción o los ríos que nos van a inundar donde tengamos un componente mucho más activo frente a eso a la formulación a la ejecución al seguimiento a la evaluación de políticas estrategias o sea que en realidad nos involucremos en conocer y comprender lo que nos está amenazando en que podamos monitorearlo y tener unas alertas que tempranamente nos indique que en algún momento esa amenaza se va a expresar en qué hacer para poder reducir ese riesgo y en cómo nos preparamos para la respuesta y esos son entonces los tres ejes grandes o los tres pilares que maneja la gestión del riesgo de desastres bajo la cual está fundamentada esta legislación en este país que es la ley 1523 del 2012 pero cómo les parece que cuando se hizo la ley 1523 del 2012 que siendo yo diría que una de las mejores legislaciones que hay en el mundo en el tema de desastres está muy bien estructurada el resumen es esa imagen que ustedes ven ahí salud no quedó por ninguna parte por lo menos no quedó por ninguna parte de forma evidente no decía concretamente cuál era el rol de las autoridades en salud frente a eso simplemente de forma general decía es responsabilidad de todos los habitantes del territorio colombiano ni siquiera nacidos aquí sino que habiten el territorio colombiano y son responsabilidades de todas las autoridades públicas o privadas que estén en Colombia entonces pues en ninguna parte dijo salud y como no decía salud pues más o menos nos bajamos un poco del bus desde el punto de vista de salud entonces esa estructura que aplica a nivel nacional que aplica a nivel departamental y que aplica a nivel municipal donde ya no obligaban en ninguna parte explícitamente que ni la secretaría de salud ni los hospitales ni los médicos ni los directivos nada tuviera como una parte activa frente al conocimiento a la reducción al manejo a la gestión del riesgo de desastres sacaron por allá en el 2014 una circular que es la circular número 40 que estoy segura que la mayoría de los hospitales no la conocen donde dice venga señores sí que pena ustedes sí tienen que hacer parte activa de la situación de desastres o sea salud se tiene sí o sí que involucrar frente a este tema y ya aquí se nos había olvidado mencionarlos pero ya quedamos obligados a hacerlo entonces definitivamente sí lo tenemos que hacer sí somos responsables porque además lo primero que pasa en una situación de urgencia emergencia o desastre es atender personas y atender personas requiere al personal de salud de ahí entonces ya hablamos un poco de la gestión del riesgo y la salud más allá de esa formulación de unos planes de emergencia que lo tiene que hacer Pintuco así mismo como lo tiene que hacer el Pablo Tobón el concepto de gestión de riesgo para nosotros se convierte en un concepto de orientar transversalmente a esos procesos administrativos y científicos de una IPS o sea todas las instituciones prestadoras de salud desde su parte gerencial desde los procesos administrativos o académicos o científicos o operativos deben tener en cuenta la gestión del riesgo de situaciones de emergencia o desastre y pues lógicamente sumado al apoyo al seguimiento al acompañamiento de autoridades que son competentes para esto y aquí estamos hablando de las secretarías de salud estamos hablando de los clubes estamos hablando del ministerio y demás Colombia afirmó desde el 2009 entonces que nos comprometemos en una estrategia que tiene la organización mundial de la salud que habla sobre un programa de hospitales seguros ante desastres o sea que nuestros hospitales son seguros y ya a hoy después del 2009 a hoy ya hoy estamos hablando no solamente de hospitales seguros no solamente de hospitales verdes y sostenibles sino de hospitales que sean resilientes o sea nosotros podemos cerrar a Crips & Waffer si hay un terremoto como el que nos mostraba Juanca ahora pero nosotros no podemos cerrar el hospital bajo ningún presente y de hecho tenemos que trabajar bajo unas situaciones que no son las idóneas a lo que estamos acostumbrados y que es lo que además nos enseñan en nuestros pregrados esta imagen es el hospital también es una foto tomada por mí es el hospital de Providencia el único hospital que hay en Providencia pues ese era el escenario que nos encontramos ahí teníamos que funcionar ¿cómo? no sé entonces si nosotros hablamos que todas las instituciones todas las IPS son centro de referencia y eje social para poder atender una situación de estas y para poder atender a la comunidad la comunidad siempre va a buscar al personal de salud para que le ayude en una situación de esto y este es el escenario en el que estamos pues ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿por dónde empezamos? en Providencia tuvimos la ventaja que no teníamos tuvimos dos muertos eran muy leves en realidad pero no hubiera sido así cuando no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar lo primero que empacamos fueron bolsas de cadáveres porque no sabíamos a qué íbamos a llegar no había comunicación con la isla no sabíamos qué había pasado qué tan afectada estaba la gente entonces si nosotros tenemos que garantizar si las autoridades en salud si los médicos si el personal de salud tiene que garantizar que en todo momento el hospital funcione y especialmente los servicios críticos que es donde la mayoría de ustedes están para proteger la vida y el bienestar de la población y el escenario se dice ¿qué vamos a hacer? o sea ¿cómo nos vamos a preparar para que podamos seguir actuando a pesar de que esto pase? porque si el escenario de providencia no hubiera sido los pocos heridos que tuvimos y los dos muertos sino que hubiéramos tenido cien cien heridos ¿dónde los atendemos si este es el escenario donde la gente iba a tratar de acudir porque era el que siempre los atendía? se crean entonces conceptos muy interesantes en el mundo muy liderados por la organización mundial y la organización panamericana de la salud sobre salud en emergencias y hace referencia pues al conocimiento de las capacidades que tenemos que anticipar o sea que tenemos que adquirir de forma anticipatoria para poder responder y para podernos recuperar de una forma efectiva ante los impactos los eventos y las condiciones de riesgo o sea que con esa frase esto no debería pasar o sea lo primero que tiene que pasar es que cualquiera se puede caer pero menos el hospital o sea que las normas para la construcción de un hospital tienen que ser muchísimo más estrictas de lo que puede ser la construcción de cualquier otra institución los gobiernos y nosotros que somos las organizaciones de respuesta nosotros estoy hablando de los que trabajamos en equipos de respuesta inmediata como es la Cruz Roja o los bomberos o la defensa civil pero las organizaciones de respuesta también son los hospitales de primero, segundo y tercer nivel y nosotros conjuntamente con las otras autoridades con el gobierno con los ministerios y demás tenemos que propender por la recuperación de esas comunidades de los servicios de la dinámica porque no solamente es que no podemos cerrar sino que generalmente la demanda va a ser mucho mayor entonces las comunidades de los individuos pueden llevar a cabo acciones de preparación que puedan enfrentar ese tipo de emergencias y pues lograr dar respuesta en el momento en que lo necesitamos tiene Colombia hoy una estrategia nacional de respuesta en salud es una estrategia del ministerio para realizar pues la gestión de las emergencias y poder apoyar pues la respuesta oportuna en las entidades a cargo de las entidades territoriales o sea sigue siendo claro que el líder o la cabeza siempre en una situación de emergencia o desastre tienen que ser los gobiernos ellos tienen una responsabilidad y una responsabilidad ahí clara pero no es solamente el gobierno como única autoridad las autoridades en salud somos todos entonces ya vimos que la comunidad para la comunidad somos referentes y los que tendremos que responder son ellos estas entidades territoriales tendrán que garantizar porque antes de logremos tener algunos procesos adecuados y especialmente en hospitales públicos pues tener unas capacidades y un equipamiento específico pero generar estrategias que nos armonicen a todos y hacer que se cumpla esa regulación pero no son los que van a entrar a responder en el día a día somos nosotros quienes lo tenemos que hacer y existe un centro nacional de comunicaciones y de coordinación para la respuesta a las emergencias que es como un macro CRUE como la mamá del CRUE que funciona en la oficina de gestión territorial de emergencias y desastres del ministerio y pues está alimentada 24-7 por los CRUE de todos los departamentos los distritos y las ciudades hay una estrategia hoy que todavía no está consolidada en Colombia es una estrategia internacional también liderada por la Organización Mundial de la Salud que son los equipos médicos de emergencia no es que Colombia no tengamos equipos médicos de emergencia sino que no tenemos esta estructura aún avalada por el ministerio por la Organización Mundial de la Salud pretende la Organización Mundial de la Salud generar unos estándares mínimos internacionales que permitan que todos los países certifiquemos esos grupos y podamos ser garantes de la respuesta a nivel tanto nacional como a nivel internacional con unas condiciones que ellos nos ponen que ya se las voy a contar un poco más a detalle entonces estos equipos médicos de emergencia son equipos de profesionales médicos enfermería fisios paramédicos apoyo logístico porque todo esto es requerido que van a proveer el cuidado clínico directo a la población que esté afectada en la situación de emergencia o de desastre y que no van a actuar de manera independiente sino que llegan a articularse y apoyar los sistemas locales de salud cuando nosotros llegamos a Providencia pues no era que venga señores quítense que aquí se les cayó el hospital y ustedes de esto no saben no en realidad la opción era dar respuesta a estar articulados con ellos lo que pasa es que cuando llegamos a Iota no solamente había acabo de pasar dos huracanes Eta y Iota en menos de diez días sino que además estábamos en pleno COVID y veinte del hospital estaban con COVID no teníamos todavía ni vacunación ni todas estas cosas con las que contamos ahora estos equipos pueden ser equipos civiles pueden ser equipos militares pueden ser equipos mixtos de una o de varias organizaciones que dan respuesta entonces a las situaciones de emergencia o desastre y que están entrenados y preparados para eso o sea se desplegan completamente equipados completamente autosuficientes para llegar a ese hospital caído montar un hospital y ser capaz de operar sin tener que depender de nadie y no ser una carga para el lugar donde estamos llegando a atender la emergencia este es el número de equipos que hay en este momento en el mundo esta es más o menos una imagen de un hospital de un EMT dotado que es lo que llamamos como una estructura de respuesta ante emergencias puede ser terrestre puede ser acuático para Haití estuvimos en un buque son estructuras móviles autónomas o sea aquí no podemos llegar a decir de dónde cogemos el agua o cómo hacemos para de dónde cogemos la luz no esto tiene que ser completamente autónomo quién nos va a dar la comida no no es llegar a sobrecargar un lugar es llegar a ser completamente autónomos y poder dar la respuesta vemos entonces que apenas hay siete equipos verificados en el mundo y Colombia pues es uno de los países que está en pro de llegar a tener un EMT certificado de forma internacional para poder responder a nivel nacional y a nivel internacional los objetivos son los mismos de lo que hacemos hoy solamente que con unos requerimientos específicos los objetivos son salvar vidas son reservar la salud y pues lógicamente aliviar el sufrimiento de las personas y estos son los tipos de equipos EMT que propone la Organización Mundial de la Salud nosotros le estamos apostando hoy a este que es al tipo uno puede ser móvil puede ser fijo el tipo uno móvil brinda atención durante el día para estabilización de traumas agudos lo que no sean agudos para hacer atención hospitalaria remisiones atención primaria basada en las comunidades con la capacidad de trabajar en múltiples ocupaciones porque al ser móvil pues se va a poder ir migrando de un sitio al otro y se despliega en el sitio donde se necesita nosotros hicimos como la aplicación de este modelo en Iota y aunque ya les voy a mostrar hicimos teníamos un hospital de base generamos una especie de equipos médicos móviles para que fueran a buscar a las personas hasta el sitio donde estaban refugiadas no había fácil y paso por los escombros era inclusive riesgoso y pues ya no teníamos tanto heridos agudos por decirlo de alguna forma por la emergencia sino los pacientes crónicos que se empezaron a descompensar el principal problema que teníamos es que no teníamos por ejemplo insulina ni mucho menos donde guardarla entonces había dificultades ahí graves con pacientes crónicos y el equipo EMT fijo es un equipo similar también trabaja para pacientes traumáticos y no traumáticos agudos pero tiene unas instalaciones que son fijas en un sitio que puede ser o preexistente o idealmente que sea instalado por el equipo y sea autónomo completamente aquí hay otros dos tipos de equipos EMT y uno muy importante que lo tengo ahí en naranja porque ahí es donde las personas como ustedes y los profesionales como ustedes tienen una gran importancia a la hora de responder entonces brinda servicios el tipo dos brinda servicios igual al tipo uno más cirugía general obstetricia y trauma o sea que aquí ya necesitamos anestesiólogos y otras afecciones importantes así como la atención aguda para pacientes hospitalizados o sea aquí ya estamos hablando de un EMT que en realidad puede tener por lo menos un quirófano que requiere especialistas y que sí o sí tiene que tener hospitalización y el tipo tres se complejiza un poco más es porque no solamente tiene lo mismo que tiene el tipo dos sino que adicionalmente a esto tiene la capacidad de cuidados intensivos en IT funcionaron EMT no certificados todavía pero funcionaron tanto tipos uno fijo móvil dos e inclusive tres porque no había infraestructura hospitalaria en Providencia trabajamos con un tipo uno móvil un tipo uno fijo tampoco estaban certificados y llegamos a trabajar hasta un tipo dos porque no tuvimos pacientes en realidad que requirieran cuidados intensivos no teníamos la infraestructura para hacerlo y pues como lo hicimos de forma no estructurada sino a las capacidades que aún teníamos o que en ese momento teníamos pues los pacientes que requerían un manejo superior pues se trasladaban y que son las células o los equipos de atención especializada son equipos de atención de especialistas que se integran a cualquiera de los otros tipos de equipos médicos de emergencia para poder proporcionar servicios puntuales acorde a las necesidades si nosotros estamos hablando de un terremoto pues es probable que requiramos muchos más cirujanos generales y traumatólogos pero si estamos hablando de pacientes víctimas por un incendio un evento terrorista como fue Machuca donde todos los pacientes estaban quemados pues también requiere un perfil específico de especialistas que se unan a dar el fortalecimiento a estas a estas comunidades importante la salud mental alrededor de esto la salud la salud reproductiva el tema de neonatos el tema interdisciplinar es lo que las células y estos equipos especializados pueden llegar a aportar en un momento dado a estos científicos que hacemos que hacemos en Colombia Colombia tiene una iniciativa hoy que la retomamos es en realidad una una iniciativa que nos aporta el la federación internacional de la cruz roja nosotros la adoptamos y es la que le presentamos al ministerio de protección social para que con base en estos equipos nacionales de intervención que pueden ser inclusive son nacionales es porque pertenecen a un país pero que puedan ser de acción a nivel país o a nivel internacional puedan cumplir los estándares de un EMT y ser avalados por la organización mundial de la salud para dar respuesta este es el entrenamiento entonces de un equipo nacional de intervención como les digo puede ser nacional local regional pero debe ser avalado por el país para poderse presentar ya después como EMT hacia hacia la organización mundial de la salud los equipos son equipos integrados por las mismas personas tienen la misma estructura que tienen los EMT son equipos interdisciplinares que están entrenados y capacitados y además dotados para dar respuesta rápida y que sea integral frente a las necesidades que se presenten frente a un desastre en cualquier parte del territorio en periodos de normalidad estos equipos todo el tiempo están trabajando no son solamente equipos que se activan en el momento de la emergencia a menos que las células especialistas si se puedan unir solamente en el momento de la emergencia pero de forma en los momentos transversales deben estar revisando permanentemente los planes operativos las respuestas y los protocolos estandarizados el manejo del equipamiento que se utiliza para estas situaciones como hacer simulacros como hacer simulaciones como evaluar los planes elaborar planes de respuesta y demás y pues este es el trabajo que específicamente hacemos hoy en Colombia este es el equipo nacional de intervención que hoy tenemos en el país del cual yo hago parte nos reentrenamos y nos recertificamos hace apenas un par de meses pensando en el tema de Neva Ruiz Semana Santa feliz y esto se somete pues a una administración de una emergencia una administración que protege los bienes a la población que mantiene la gobernabilidad y por eso tiene que estar el gobierno presente que presta servicios básicos a la población y que pretende evitar menos daños y hay dos hay muchos sistemas de administración en emergencias pero en Colombia se conocen mucho estos dos que son las cadenas de intervención en salud y el sistema comando de incidentes lo deben haber escuchado ya mencionar lo que sí tienen en común las dos es que hay una zona de impacto hay una zona que es donde ocurre el evento hay una zona táctica que es una zona segura geográficamente cercana a donde ocurre el evento y hay una zona estratégica que puede estar ubicada en cualquier parte y que es donde van a estar ustedes la mayoría de ustedes situados vamos a detallarlo un poco en esa zona de impacto es el sitio donde ocurre el evento aquí que se hace búsqueda y rescate la participación de médicos en esta área no es la más idónea ¿cierto? yo no voy o no vamos a poner a médicos que podrían estar haciendo manejo directo de los pacientes a estar haciendo búsqueda y rescate en escombros y manejando herramientas y cosas sabiendo que hay personas entrenadas para eso entonces generalmente aquí en esta zona de impacto hay un en términos de salud un pool de personas de atención prehospitalaria y puede haber tal vez un médico coordinándolos o apoyándolos frente a la toma de decisiones aquí se hace un triaje primario se hace pues efectivamente la evaluación y diagnóstico inicial del paciente rápidamente para poder generar pues si es requerido un auxilio inmediato o el traslado del mismo pues a la zona siguiente a esa zona que está geográficamente cercana pero que es segura es muy importante siempre la priorización y la categorización no es sacarlos a todos al tiempo sino poder tener una buena buen manejo de los recursos en los equipos en el área siguiente están ya los equipos de intervención aquí entrarían los EMT donde se montan hospitales de campaña si es que no tenemos un lugar donde se puedan recibir si todos nos acordamos de la bomba del tesoro la bomba no perdón la bomba del parque Lleras que fue ahí en toda la esquina quien debió haber cumplido la función de módulo de estabilización y de clasificación de heridos debió haber sido la clínica Medellín del Poblado porque era la institución de salud más cercana que no tenía que entrar a trabajar sobre pacientes sino en realidad hacer la estabilización y la remisión de los pacientes a los sitios de apoyo en intervención estratégica que ya los vamos a ver entonces aquí que es la zona táctica se hace nuevamente triaje del paciente se hace atención prehospitalaria esta atención prehospitalaria busca que se generen procedimientos muy muy simplificados pero sin pasar por delante pues algunas premisas con el paciente o sea por más que sea una atención prehospitalaria en situaciones complejas siempre debe haber analgesia en el paciente siempre debe haber asepsia en el paciente o sea siempre debe ser en pro de la estabilización posterior de ese paciente y su evolución en un mediano y largo plazo más allá de la primordial y se realiza el traslado a los sitios de referencia según la utilización de los recursos que la utilización de los recursos y ese equipo de apoyo es donde están los hospitales aquí se hace el tercer y cuarto nivel entonces vuelvo a la foto del hospital de Iota con un agravante en esta foto si ven el camión que hay al lado es una móvil es es como si fuera un EMT móvil es una unidad móvil o es como el centro de salud que tiene providencia para atender a los pacientes en otra región de la isla y ambos salieron afectados o sea definitivamente la capacidad de respuesta en este en esta situación de desastre por parte de salud era nula aquí se revisan las prioridades de los pacientes se estabiliza los lesionados ya se brinda tratamiento hospitalario y se hace en ese triaje terciario y cuaternario es a quien atiendo primero que a quien y a quien le hago procedimientos primero que a quien si yo voy a operar si un paciente hay que operarlo de una cirugía neuro que puede durar seis horas pero tengo tres pacientes que también son quirúrgicos y cada una de las cirugías en promedio me va a durar tres horas pues yo aquí tengo que buscar la forma de salvar el mayor número de pacientes si esos cuatro pacientes tienen la misma clasificación en el triaje si los cuatro pacientes son rojos pero esas seis horas me implica uno no sé qué pasó ¿me están oyendo? es que me sacó la presentación o no sé quién dijo pero de esos cuatro pacientes uno se demora seis horas y los otros se demoran de a dos yo tengo que salvar los tres por encima del primero en esa clasificación yo no me puedo centrar no solamente en la patología que el paciente tenga sino en que tenga una clasificación de triaje similar y que después de tener esa clasificación de triaje yo pueda sobre esos mismos pacientes del mismo color tomar decisiones en aras de salvar el mayor número de personas que tengan mayor posibilidad de supervivencia o a mediano o a largo plazo el brindar el tratamiento ya hospitalario el planear el uso de estos recursos como el ejemplo que les pongo el registro colectivo pero ya la formalización de historias clínicas y organizar referencias y contrarreferencias de acuerdo a eso es lo que se va a dar en los hospitales y para que esto se dé en los hospitales muy probablemente no necesariamente van a tener que ser los médicos que siempre están en urgencias haciendo el trabajo sino que muchos de los otros personas de apoyo del hospital van a tener que bajar van a tener que ir a los servicios de urgencias para poder trabajar codo a codo con estos médicos y poder dar la solución a estas situaciones entonces es ahí donde muchos de ustedes que podrán estar en servicios ajenos les va a tocar apoyar estas situaciones de urgencia estas situaciones de emergencia estas situaciones de desastre de pronto ni siquiera en lugares que sean idóneos para hacerlo estos son los equipos de apoyo estratégico el comité local de emergencia los hospitales de tercero de segundo de primer nivel o sea ahí estamos todos nosotros y cómo lo vamos a hacer con una adecuada planeación previa que nos diga dónde vamos a atender los pacientes dónde les vamos a hacer el triaje dónde vamos a manejar los pacientes verdes los rojos los amarillos los negros teniendo premisas claras frente al entrenamiento que dice que el 40% de los pacientes en la mayoría de los desastres en promedio van a ser verdes entonces cómo vamos a utilizar esos recursos que tengamos en el hospital para hacerlo pero que el 10% podrán ser rojos el 10% podrán ser amarillos el 10% podrán ser negros el 10% pueden haber fallecido ese es más o menos el promedio y que además los hospitales generalmente no están vacíos cuando ocurre una emergencia no se dice hay terremoto a las 3 de la tarde entonces evacuemos a todos los pacientes sino que a esa hora todos nuestros sitios van a estar colapsados como casi siempre pasa y que todo el personal que trabaja en un hospital sea personal de medicina sea personal de enfermería de apoyo clínico de apoyo no clínico va a estar repartido en estos cuatro grupos y les va a tocar repartirse las funciones de apoyo si la magnitud es muy grande tener turnos de trabajo si la magnitud es controlable entonces ir a apoyar zonas en las que usualmente no están para poder dar respuesta y poder atender a los pacientes estas son las condiciones entonces en las que se trabajan en estas situaciones primero trabajamos sobre espacios improvisados como la imagen de la izquierda pues eso es una carpa que tuvimos a armar ahí mientras tanto después de haber llegado y haber visto que el hospital se había caído con las imágenes que les pasan luego nos dimos cuenta que la alcaldía quedó medio parada y esa imagen de la derecha fue donde montamos el primer el segundo hospital por decirlo de alguna forma ya la segunda el segundo punto de respuesta y es que ya teníamos una construcción que nos habían dado desde lo técnico que estaba estable y aquí montamos entonces nuestros recursos nuestra farmacia montamos las camillas aquí empezamos a atender los pacientes como un hospital alterno pero posteriormente este hospital lo montó la defensa civil la defensa civil teniendo este módulo de emergencias donde es un hospital grande como los que vimos ahora en los EMT ellos teniendo la infraestructura no tenían el recurso humano y el recurso propio de la isla pues no solamente había 20 personas enfermas sino que también estaban bastante tocados por la situación habían perdido sus viviendas habían perdido como todo lo que tenían lo empezamos a operar nosotros como Cruz Roja ese modelo de colaborativo es bien interesante y es lo que pasa en la gran mayoría de las emergencias por eso deberíamos trabajar cada vez más juntos desde el antes desde la preparación pero casi siempre los modelos son compartidos unos ponen unos recursos otros ponen otros porque sobre todo en este tipo de países no tenemos la capacidad de respuesta completa a esto aunque tampoco en otros países Canadá tiene una capacidad de respuesta muy grande en cuanto a la infraestructura pero tiene firmado un convenio con Colombia y para las emergencias la ERO la unidad de respuesta que tiene Canadá la pone a disposición con barcos con carpas con toda la capacidad pero el personal lo pone Colombia porque ellos no tienen el personal idóneo o no tienen el número de personas que se requiere para trabajar en esto así entonces trabajamos ya dentro de estas carpas hospitales y les podré decir que hoy todavía funciona el hospital ahí y parcialmente en una estructura que antes fue la casa de turismo así vemos aquí ya el equipamiento frente a lo que es un carro de paro lo que es nuestras mini unidades de cuidados intensivos que podemos entrar a conformar para monitorear un paciente que efectivamente pues no cumple hoy por hoy con todos los requisitos que la Organización Mundial de la Salud requiere pero que vamos en camino a hacerlo y pues estas que son las condiciones idóneas en las que ustedes generalmente trabajan pues muy probablemente van a tener que cambiar van a tener que adaptarse a estas necesidades pero las van a tener que entrenar desde antes las van a tener que estudiar desde antes van a tener que que acercarse un poco más a que esto es factible y que no solamente ustedes en un momento dado pueden irse con nosotros a ayudar en una situación de emergencia o desastre sino que la situación de emergencia o desastre puede ser aquí y tendremos que trabajar bajo estas circunstancias yo ya prácticamente terminando quiero contarles que independiente de la gran posibilidad de situaciones de emergencia o desastre que existan en Colombia quiero mostrarles que esta es la realidad de Colombia o sea que sin que haya desastre ya tenemos una realidad como esto que ustedes están viendo en esta imagen en esta imagen es una balsa hospital que está en Guaviare Guainía va por todos los ríos atendiendo a los pacientes porque no hay hospital entonces para poder llegar a estas comunidades la Cruz Roja construyó este IMT móvil por decirlo de alguna forma y hace no consulta y atención de emergencia porque haya habido un desastre allá sino que este es el día a día de nuestro país en muchas de las zonas que están por fuera de lo que a lo que fuimos formados que fue para ese ámbito hospitalario local citadino de un estrato diferente a las realidades de Colombia en muchos ambientes nada menos ayer estaba en Nechí y esta es la ambulancia de Nechí o sea hay quienes viven en el desastre en este país y estamos hablando de Nechí aquí a ocho horas forma parte de este mismo departamento bajo Cauca unos parajes hermosos pero un contraste con esto con la situación de desastre que vive este país de la mano de la pobreza de la desigualdad y otras cosas más esto era lo que tenía por decirles Juan no sé creo que vamos a completar con la información que habíamos trabajado contigo antes no sin antes agradecerles por la invitación y pues ojalá tengamos muchos espacios donde podamos en un momento dado hacer ejercicios frente a cómo trabajaríamos en situaciones de desastre muchas gracias muchas gracias a ti en los siguientes minutos entonces toda esta información que tan gentilmente nos compartieron vamos a aterrizarla y es que les había dicho yo que posiblemente Medellín podría ser escenario una de estas catástrofes específicamente terremoto porque las otras pues por ubicación geográfica estaríamos excluidas pero entonces qué hacemos con Medellín si ocurre un terremoto como el de México como el de Haití donde sabemos que no todas las infraestructuras tienen sismo resistencia y que muchas van a colapsar incluyendo hospitales entonces qué vamos a hacer les voy a compartir esta imagen que fue tomada en un quirófano de en un quirófano de México pónganse ustedes en la situación de estos colegas una cirugía como ponen ahí a corazón abierto qué harían ustedes qué hacemos abro micrófonos para la si no son preguntas lo pueden hacer abriendo micrófonos o puede activar el micrófono listo muchas gracias doctora muchas gracias por por la charla muy interesante yo quería preguntar si a nivel de Medellín hay un estudio acerca de la vulnerabilidad que tienen las instituciones hospitalarias desde el punto de vista por ejemplo sísmico en cuanto a sismo resistencia a las estructuras de los hospitales o vulnerabilidad específica de las instituciones de salud intermedias o grandes a nivel de Medellín pues creo que es una forma importante de saber qué tan vulnerables las instituciones en las que estamos trabajando en caso de atención de de un desastre realmente estamos trabajando en instituciones seguras para atender pacientes cuando lleguen o estamos en en riesgo de que pase por ejemplo que pasó en en Providencia de que la institución sea uno de los damnificados y de los que puedan colapsar a la par con otras con otras estructuras gracias pues sí y no la respuesta tiene dos aspectos importantes en el plan decenal de salud pública anterior el gobierno recién salida la ley 1523 fue muy estricto y dijo bueno listo vamos a definir que todos los hospitales priorizados en Colombia puedan hagan por lo menos el diagnóstico del índice de seguridad hospitalaria para que sepamos en que hay que trabajar cierto entonces decía eso todos los hospitales priorizados deben tener el índice de seguridad hospitalaria no sabemos cuáles son los hospitales priorizados podríamos decir que serían todos hay un estudio no es muy reciente ya pero hablaba antes de esto que había más o menos 18 mil hospitales en riesgo en la región estamos hablando de prácticamente todos se acabó el plan de cenar y pues los hospitales priorizados fueron los que cumplieron o sea cumplieron 34 hospitales de Colombia con el índice de seguridad hospitalaria y pues el gobierno definió que esos eran los hospitales priorizados los 34 entonces ahí tenemos como un medio sesgo en segundo lugar el gobierno se limita a tener la responsabilidad directa sobre los hospitales públicos le dice a los privados usted lo tiene que hacer y me tiene que cumplir pero usted lo tiene que hacer entonces ahí también tenemos un poco de dificultades frente al trabajo y nos vamos para el tercer punto si bien deberíamos hacerlo porque es una responsabilidad individual no es porque me estén exigiendo hacerlo sino porque es lo que deberíamos hacer en habilitación hay conceptos puntuales frente al tema de desastres hospital de hospitales seguros pero no son totales los hospitales o las clínicas acreditadas que la mayoría también son las públicas perdón las privadas tienen unos componentes similares y otros complementarios a los procesos de habilitación obligatorios pero sabemos que la acreditación es un proceso que no es obligatorio sino que es voluntario entonces quienes van cumpliendo más estándares podríamos decir que este es un estándar que sí está incluido pero que no logra ser del todo una conclusión clara frente a eso hay hospitales que tienen evidentes dificultades desde su infraestructura y que muy probablemente sería mucho más fácil derrumbarlos que poderlos reforzar pero sabemos que son condiciones muy difíciles que pasen entonces el panorama casi que tendría que ser individual frente a cada una de las organizaciones sería maravilloso doctor José que a partir de hoy todos ustedes fueran y consultaran en esos hospitales cómo está su hospital frente al tema del índice de seguridad hospitalaria cómo está frente a los planes de respuesta ante emergencias tanto internas como externas y pues presionar también un poco más a las administraciones para que el cumplimiento no sea dado solamente por la habilitación o la acreditación nacional e internacional sino por la necesidad y por la posibilidad a la que nos podemos enfrentar yo quisiera ampliar un poquitico esa respuesta normatividad todas las instituciones deben cumplir normas de de resistencia sísmica pero como son construcciones de más de 20 años ninguna la cumple son muy pocas las que las están cumpliendo en una averiguación que hemos hecho sé que el ala nueva de Pablo Tobón Uribe Bolivariana y Clínica Rosario que son hasta donde entiendo ninguna otra ninguna otra IPS cumple normas de de sismo resistencia que están en el plan de reforzar estructuras para poder cumplir la norma sí pero como no reforzar estructuras es muy costoso es mucho más barato tumbar la edificación y volverla a hacer cumpliendo normas de sismo resistencia pero la situación de crisis en la que está la salud pues en los libros los hospitales las clínicas muestran márgenes de ganancias pero no hay plata no hay liquidez no les están pagando y eso está generando una crisis de solvencia económica bastante importante en las instituciones y no pueden cumplir todas estas exigencias que le hace el mismo que le hace el gobierno de hecho el gobierno pone la norma pero las mismas S no tienen la capacidad económica para cumplir muchas de ellas estas normas de sismo resistencia por eso es que no han sido tan por eso han sido tan flexibles en esa norma de sismo resistencia sí son muy inflexibles en otras normas de habilitación pero específicamente en esa sí han sido flexibles porque ni ellos mismos ni en el mismo estado están en capacidad de cumplirlas para las edificaciones viejas toda edificación nueva sí tiene que cumplir normas de sismo resistencia de acuerdo Juan Carlos esa es la definición básicamente de lo que es hospital seguro que todo el que ya exista pueda hacer las mejoras para garantizar que funcione se los ponía en una de las definiciones cuando les mostré cómo quedó el hospital de Providencia y que todo el nuevo lo haga pero una cosa es que también como son normas que se cumplen por obligación y no por tener la conciencia frente y la sensibilización frente a los desastres limita mucho el tema que no tenemos la capacidad llamémosla como coercitiva de por parte de las autoridades de estar vigilando de manera permanente que las acciones si se cumplan o no se cumplan entonces pues si llegan a una visita y no lo cumpliste las multas son bastante complejas pero no es tan fácil que lleguen y te las pregunten ni en este caso ni en nada de lo que tenga que ver con planeación en emergencias para empresas públicas o privadas de cualquier índole no hay un ente regulador que esté haciéndole seguimiento a esta regulación para ver el cumplimiento de la misma pensaría por lo menos yo y ojalá muchos de ustedes después de hoy pues que todos la deberíamos cumplir desde los planes familiares de emergencia hasta esos planes de respuesta en las instituciones donde estamos o donde trabajamos bueno y eso abre otra otra arista al tema y es se alcanzaron a ver el video de una cirugía durante el terremoto en México haciendo una cirugía a corazón abierto son somos conscientes en nuestras instituciones de cuáles son los planes de emergencia los planes de evacuación que hace usted si su paciente ya está anestesiado bajo anestesia general aquí ya tienen abdomen abierto ya estamos en mitad del procedimiento quirúrgico y ordenan evacuación sabemos qué hacer sabemos cómo actuar incluso más sencillo que eso todavía en decisiones saben quién es el que está liderando el proceso de evacuación en caso de que se active la emergencia saben cuáles son las rutas de evacuación que le corresponden en su sitio de trabajo todo ese tipo de inquietudes son las que queremos generar para que nos cuestionemos y mejoremos yo no sé cuándo pero tarde que temprano con seguridad por estar en zona de riesgo sísmico habrá un evento de estos en el Medellín en Colombia como ya ha sucedido en otras ciudades incluso llamativo en Bogotá hubo un terremoto por la época de la colonia hace 200 años que destruyó Bogotá fue muy intenso y uno siempre escucha a los colegas de Bogotá decir que ellos están preparando o desde pequeño los educan para el próximo gran terremoto que va a vivir la ciudad de Bogotá y se supone que se están preparando para eso pero como les dije la limitación de recursos económicos para modificar edificaciones ya construidas que no cumplen las normas para reforzar las necesidades que las cumplen es bastante costoso recuerden que por el chat pueden hacer preguntas o levantar la mano y abrimos micrófonos cuando esta charla se propuso durante la programación del año coincidió por la época del terremoto en Turquía y al interior del comité académico nos preguntamos si si eso que estaban viviendo los turcos donde en la noticia nos anunciaban 20, 25 mil muertos si nosotros estaríamos en capacidad o tenemos los conocimientos para enfrentar el tema y por eso la decisión de invitar a la doctora que como ya vieron en la presentación es una experta justamente en el tema yo tenía otra otra pregunta y tenía que ver con qué pasa cuando el anestesiólogo se tiene que desplazar fuera del hospital y tiene que ir por ejemplo a asistir a una de las unidades que la doctora nos decía no recuerdo en ese momento el nombre de las tipo 2 o tipo 3 esos fijos tienen otras condiciones que son un poco diferentes a las comodidades y a todos los digamos así el acceso a todas las cosas que tenemos en quirófano qué tan entrenados estamos para para hacer los procedimientos que tengamos que hacer de emergencia en un sitio que básicamente ha sido armado o de nuevo que aparece con recursos un poco más limitados el desempeño ahí es más o menos similar a lo que uno tendría en un hospital como el que trabajamos o digamoslo así que trabajar en un escenario donde vamos a tener menos recursos requeriría un entrenamiento especial de los anestesiólogos para desempeñarse en esos sitios excelente pregunta nuevamente y creo que esa es una de las reflexiones más grandes que tenemos que hacer aquí los estudiantes de salud en general y en particular los médicos desde que nos formamos deberíamos tener una aproximación a estas situaciones para poder generar las capacidades de respuesta ante situaciones como esta y mientras más se especializa el médico más se aleja de una realidad como esta entonces la posibilidad y la necesidad de trabajar estos temas de entrenar estos temas porque no es lo mismo leerlo o lo que yo les pueda contar o lo que ustedes puedan ver en imágenes a intentar hacerlo en situaciones simuladas que permitan adquirir las destrezas para tener la capacidad de respuesta frente a una situación de emergencia o de catástrofe como las que vimos definitivamente creo que parte de eso fue esta invitación que me hace Juan Carlos y el trabajo que hicimos con uno de los residentes a principios de este año también es darnos cuenta que esto lo ustedes en el quehacer de ustedes se tienen que apersonar de eso apersonar de esto estudiarlo pero además practicarlo o sea ponerlo en práctica a través de situaciones que simulada bajo situaciones simuladas ustedes puedan darse cuenta si lo que está sobre el papel en realidad son capaces o no son capaces de hacerlo o qué deberían tener qué no qué elementos son infaltables qué medicamentos son los que utilizan los que no van a utilizar cuál es el equipamiento mínimo que no puede faltar y tener pues como todo este tipo de procesos y procedimientos estandarizados antes de que ojalá nunca los tengamos que usar pero si no lo hemos ensayado antes ese día no va a ser fácil hacerlo nos dispensan unos 10 minutos el doctor Christian Carvajal residente de la Universidad de Antioquia había hecho hace unos meses una revisión respecto a ese tema de cómo dar anestesia en condiciones precarias donde no existe suministro de oxígeno tal como sucede en estas situaciones de catástro entonces para que el doctor nos haga una rápida revisión del tema es cortica simplemente cuál es el abordaje de uno como anestesiólogo en uno de estos hospitales de campaña buenas noches mi nombre es Christian Carvajal como decía el profe Villa soy residente de anestesiología y reanimación de la Universidad de Antioquia este es un tema que hace poco tocamos en un gran seminario del servicio y les traje como algunos de los datos como más importantes en respecto a cómo es la anestesiología en situación de desastre primero hay que entender que como anestesiólogos nos vamos a enfrentar unos desafíos importantes y es que siempre nos hablan de que el anestesiólogo que se enfrente a un entorno de desastre debe ser un anestesiólogo con un entrenamiento especial debe contar con experiencia en el manejo de anestesia para paciente politraumatizado así como el manejo de urgencias quirúrgicas generales y pediátricas es importante que en estas situaciones también se presentan muchas urgencias obstétricas y estos niños o estos neonatos que son fruto de estas urgencias obstétricas en muchas ocasiones van a requerir reanimación neonatal que en estos entornos va a estar a cargo del anestesiólogo por otra parte debe haber un entrenamiento en el manejo del dolor agudo y el dolor crónico porque la mayoría de los pacientes que se presentan en estos entornos van a tener fracturas asociadas debe haber un entrenamiento en el manejo inicial del paciente crítico tener en cuenta como nos decía el profe la falta de oxígeno del acceso al oxígeno y que este acceso se va a presentar a través de concentradores de oxígeno que no tienen la capacidad suficiente para que funcione adecuadamente una máquina de anestesia y finalmente la ventilación mecánica de los pacientes se va a dar a través de sistemas manuales lo que generaría dificultades por el escaso personal con el que se cuentan en estas situaciones en cuanto a las técnicas anestésicas dando un pequeño recorrido la anestesia inhalatoria va a presentar unos retos importantes primero la falta o los daños que puedan presentarse en las máquinas de anestesia y es que también hay que tener en cuenta que en los países o en los lugares en donde se puedan presentar estas situaciones probablemente si van a requerir una respuesta tan grande como para que haya una movilización sea nacional o internacional son lugares con condiciones de por sí de base ya precaria adicional a esto va a haber problemas para el suministro de todos los equipos que requieren una máquina de anestesia para su funcionamiento hay dificultades dado que los quirófanos van a ser improvisados y van a haber dificultades para evacuar el halogenado de estos quirófanos finalmente las dificultades con el suministro de oxígeno esto hace que esta no sea como una técnica anestésica muy utilizada en estos entornos la anestesia epidural teniendo en cuenta la situación precaria de salud va a generar que las posibles complicaciones vayan a superar los beneficios que nos pueden suministrar y es que hay que tener en cuenta que esta técnica anestésica va a requerir un seguimiento adicional para el paciente en los días posteriores y este seguimiento en estas condiciones es muy difícil históricamente no se ha usado en los desastres que se ha usado son en países en los que tienen todas las capacidades para poder utilizar todo el personal que sea necesario en cuanto a la anestesia total intravenosa nos va a generar una duda y es el punto de la relajación muscular siempre que revisamos este tema encontramos que lo que intentamos preservar es que el paciente tenga una respiración espontánea realmente cuando se habla de una anestesia general ellos hablan de una anestesia general sin intubación lo que vendría siendo más como una sedación muy profunda la relajación muscular se deja específicamente para pacientes que lo requieran ya sea más que todo por la indicación quirúrgica más que por la indicación anestésica si es una técnica quizás es la técnica que históricamente más se usan en estos entornos con la que más experiencia se cuenta la anestesia requerida se ha demostrado y se ha usado en estos entornos que es segura y efectiva especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes van a tener traumas asociados en extremidades es una técnica muy adecuada para los traumas de miembros inferiores y va a tener la ventaja que no va a estar condicionada el requerimiento del oxígeno para su uso en cuanto a la anestesia local es segura y efectiva hay que tener en cuenta que no va a requerir oxígeno y finalmente en situación de escaso personal esa puede ser suministrada directamente por el cirujano lo que va a hacer que el anestesiólogo pueda estar ubicado en otro entorno o con otro paciente adicional la anestesia regional es quizás para donde vamos es como el futuro de lo que nos hablan sobre el manejo de esos pacientes se ha demostrado que es segura y efectiva permite mantener la ventilación espontánea al paciente el paciente no va a requerir oxígeno y finalmente va a generar un manejo analgésico durante las siguientes 24 horas aproximadamente tiene como desventaja que históricamente ha estado infrautilizada y obtiene la dificultad adicional del requerimiento de dispositivos adicionales para su uso pero como les decía es quizás el futuro y esto lo vemos en este protocolo un estudio un protocolo que fue publicado en el 2016 en el que se hablan del manejo con anestesia regional de las lesiones en miembros inferiores en una situación de desastre el protocolo RAPI ellos nos hablan de tres brazos un brazo de atención estándar con morfina a punto miligramos por kilogramos un segundo brazo de atención estándar más un bloqueo de la faciliaca guiado por referencias anatómicas y finalmente un tercer brazo con la atención estándar más un bloqueo femoral guiado por ecografía cuando me enteré de esta charla estuve buscando un poco a ver si este protocolo se había desarrollado en el terremoto reciente de Turquía pero no encontré información adicional en cuanto a las técnicas anestéticas que se usan les muestro este comparativo en el que podemos ver en verde el terremoto de Haití las técnicas utilizadas en el terremoto de Haití y en azul podemos ver las técnicas anestésicas utilizadas en la guerra de Siria es importante ver que más de la mitad de los pacientes se benefician de anestesia general sin intubación norotraqueal seguida por anestesia raquidia vemos como en estos entornos en eso que ya fueron años recientes la anestesia regional no genera no tiene un impacto importante y es quizás el llamado que se hace en la mayoría de la biografía en cuanto a los medicamentos el Propofol tiene desventajas importantes va a requerir altos volúmenes para poder generar el acto anestésico adicional a eso va a generar depresión respiratoria y apneas y no nos va a suministrar un manejo analgésico para el paciente que apenas por esto genera unas dudas importantes sobre su uso la que también es quizás el anestésico que más ha utilizado históricamente con el que más experiencias se encuentran en estos entornos va a generar una anestesia disociativa que va a permitir el mantenimiento de los reflejos protectores de la vida aérea y en muchas ocasiones la ventilación espontánea su presentación de ampollas de gran volumen permite que con una sola ampolla suministrar anestesia a varios pacientes y adicional a eso no es un secreto el gran poder analgésico que tiene la ketamina en un entorno de anestesia multimodal por eso es quizás el que más se ha usado el que más se recomienda pero finalmente siempre nos hablan de la disponibilidad vamos a trabajar en estos entornos con lo que contemos la ketamina el uso de la ketamina en UTI de todos los pacientes que recibieron anestesia general sea con intubación o sin intubación norotraqueal en Haití el 90% de esta fue suministrada a través de anestesia con ketamina y solo el 10% se le suministró algún tipo de anestésico inhalado el manejo de la vía aérea unos puntos importantes es que vamos a tener unos retos como las lesiones faciales o del cuello que van a generar unas dificultades para el manejo de la vía aérea adicional a eso la mayoría de los pacientes se van a presentar con una inestabilidad hemodinámica dada por choques sea por sangrados también los pacientes se van a presentar en muchas ocasiones hipotérmicos adicional a eso equipos limitados no vamos a encontrar con muchos dispositivos probablemente no contemos con máscaras laringias de todos los tamaños igual con los tubos los equipos en muchas ocasiones van a poder estar defectuosos y finalmente también una sobrecarga importante sobre el personal y es que como hemos visto en una situación en la que se presenten múltiples víctimas esto va a superar de sobremanera las capacidades de respuesta del equipo médico ¿qué puntos no debemos olvidar sobre el manejo de la vía aérea? primero la bioseguridad la protección del personal de la salud es muy importante en estos entornos la secuencia rápida de intubación en el manejo de estos pacientes adicional a eso nunca olvidar la estabilización cervical y finalmente el uso de dispositivos supraglóticos que en estos entornos donde se presentan múltiples víctimas al mismo tiempo estos dispositivos nos permiten una ventilación adecuada en los pacientes mientras el suficiente personal se desocupa para poder realizar un abordaje definitivo de la vía aérea en los pacientes que finalmente lo reen como conclusiones rápidamente les traigo tres que ante situaciones de desastre las técnicas anestésicas más usadas y más recomendadas son la anestesia local la regional la raquidia y la endovenosa que la que también es el agente intravenoso va a seguir y es y va a seguir siendo la droga de elección y finalmente que no se recomienda la anestesia epidural inhalatoria en entornos de escasor muchas gracias por la atención muchas gracias Cristian esperemos nunca habernos enfrentados a una situación de este tipo pero como los scouts siempre listos como es tan poco probable que no lo que me gustaría más sería tener unos profesionales muy bien entrenados para contar con ustedes cuando en realidad necesitemos el apoyo en estas situaciones Adriana aprovecho y te pregunto porque se mencionó que en estos hospitales campaña puede llegarse a requerir personal especializado como anestesiólogos como sería el contacto o sea aterricemos en Medellín ocurre yo no lo permita pero sucede una catástrofe de estas muchas muchas clínicas dejan de funcionar por porque fallas o se vieron afectadas por el terremoto y entonces se habilitan estas campañas ese personal especializado por ejemplo en el caso de la Cruz Roja donde tú estás cómo lo contactan nosotros tenemos varias figuras tenemos voluntarios de base por decirlo de alguna manera que son profesionales de cualquier área en particular tenemos profesionales de salud que se mantienen vinculados completamente a la institución como voluntarios permanentes pero tenemos un equipo de voluntarios que se llaman voluntarios de apoyo profesional y son voluntarios que específicamente nos apoyan en las situaciones puntuales de su saber podría ser este caso entonces aquí tenemos una gran cantidad de profesionales también de diferentes áreas y en particular de salud que serían como nuestros nuestros equipos de respuesta de llamada en el momento en el que tengamos una situación compleja para respuesta la CUR Roja no tiene una responsabilidad directa frente a una emergencia ya vimos que está en cabeza del gobierno lógicamente pero nosotros somos un sistema reconocido por ese sistema nacional de prevención y atención de desastres hoy sistema de gestión del riesgo desde ese entonces somos una organización que sí claramente tiene ya responsabilidades como auxiliar de los poderes públicos entonces entraríamos a tener respuesta desde los empleados los voluntarios de base y esos voluntarios de apoyo ¿cómo más hemos dado respuesta? pues llamando a los amigos o sea en un momento dado necesitamos un internista para acompañar al Papa entonces llamemos al internista amigo o necesitamos un anestesiólogo para que vaya a Haití y llamamos a un amigo o sea desafortunadamente no es un tema donde tengamos mucho personal especialista cercano ojalá tuviéramos la posibilidad de contar más con personas como ustedes con una especialidad tan importante como esta que no solamente nos pudiera acompañar en los momentos más críticos sino que nos pudiera acompañar o en aquellas zonas vulnerables donde como les mostré ahora existe una realidad en Colombia y prácticamente viven en el desastre o nos ayuden a construir los protocolos los entrenamientos nos acompañen desde su saber frente a cómo estar bien preparados para cuando nos toque dar respuesta a nivel nacional o a nivel internacional así que el que quiera bienvenido yo los recibo feliz bueno muchas gracias los dejo nuevamente con la imagen de la cirugía cardíaca durante el terremoto de México lo primero que debería pasar frente a esa situación es que el quirófano no se evacúe a menos que la condición sea estrictamente necesaria o sea que si de todo el hospital nada se puede caer el quirófano es el que menos se puede caer el quirófano y las unidades de cuidados intensivos un mensaje grande y tiene mucho que ver con lo que nos preguntaba ahora el doctor José Hugo si hay que evacuar cualquier edificación que se evacue pero evacuar un hospital es una decisión muy difícil de tomar entonces que la infraestructura hospitalaria garantice que no tengamos que evacuar un hospital en la medida de lo posible pero si hay que evacuar un hospital que las zonas que haya que evacuar nunca sean ni las UCIs ni los quirófanos o sea que sí que sean los sitios con mejor planeación dentro de esa muy buena planeación hospitalaria la construcción de un hospital no la puede hacer cualquiera no la puede hacer el mismo que construye cualquier edificio la construcción y la planeación de una infraestructura hospitalaria tiene que ser una persona que sea experta en esto y en Colombia los hay entonces vale la pena tener eso en cuenta y evaluar sus instituciones pero que si ya tienen que evacuar sea por última necesidad y no sé finalmente ninguno de ustedes dijo que iban a hacer si les toca evacuar con ese paciente la decisión sigue siendo personal pero la idea es si dan la instrucción de evacuación uno debería evacuar sobre todo que por ser especialistas es un recurso humano difícil de formar o que toma muchos años la formación y y se considera personal crítico así es Juan ya si se demuestra que la edificación está estable uno podría reingresar pero obviamente la decisión como tomaron la decisión los anestesiólogos que estaban operando este paciente de corazón abierto es individual ellos tomaron la decisión de quedarse y terminar la seguida efectivamente la primera opción es no evacuar idealmente nunca evacuar o sea que el sitio sea lo suficientemente seguro lo segundo es que si tienes que evacuar hasta dónde se puede evacuar con el paciente dependiendo de la situación pero como les ponía el ejemplo ahora de los tres pacientes que se van a operar en vez de operar uno que se va a gastar las mismas horas de los tres en este caso hay que salvar el mayor número de vidas posibles y si hay que dejar al paciente hay que dejar al paciente esa es la convivencia bueno muchas gracias a todos por su asistencia a la doctora por compartir todos esos saberes y nos encontraremos en la próxima reunión académica que le para lo cual nuevamente los invitamos estén conectados a las redes sociales que ofrece esa idea muchas gracias feliz noche a las üzerine pues .